Baja malvada Los brazos en alto Y las palmas arriba Para pedir que me dejes Si no te alcanzo mi amor Vida mía no te quejes Y voy a abrazarme a tus pies Como lo hice mil días Y cuando abrazaba a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso vida mía Que me dejes estoy pidiendo Para pedir que me dejes Y si no te alcanzo mi amor Vida mía no te quejes Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso vida mía Y que me dejes estoy pidiendo Por eso vida mía no te quejes Y por eso vida mía no te quejes Y por eso vida mía no te quejes Que no y que no Y por eso vida mía no te quejes Y por eso vida mía no te quejes Y por eso vida mía no te quejes